Nadie tiene la vida comprada, y desafortunadamente a todos nos llegará el momento de partir. A muchos lo reconoceremos por sus grandes interpretaciones en películas, su imagen, su sonrisa, pero a otros por su voz. Y quizá no su voz original como tal, pero sí de los personajes que recreaban. Hoy estamos de luto. Una gran mujer, una gran voz ha fallecido. Los Simpsons están de luto. Angie Skinner ha muerto. El pasado martes 18 de diciembre, una trágica noticia nos impactó a todos, ya que Ángeles Bravo, la voz de Muriel en Coraje, el perro cobarde, Agnes Skinner, la mamá del director de Los Simpsons, y recientemente a la abuela Jojo en El universo de Gumball. De más de un sinfín de películas, series y documentales que daba vida con su característica voz, nos dejó ya que desde el año pasado comenzaba a tener problemas de salud. Pero para desafortunado, este martes sus compañeros del gremio difundieron esta mala noticia. La Asociación Nacional de Intérpretes expresó sus condolencias a los familiares de Ángeles Bravo. Y aunque lamentamos esta noticia, todo tiene que seguir. Ahora, esperemos saber quién interpretará el doblaje de estas voces tan famosas. ¿Tú? ¿A quién propondrías? Recuerda, si te gustó este video, comparte con todos tus amigos. Regálanos muchos likes y suscríbanse. Yo soy El Chico Viral. Hasta la próxima.